¡Gracias papá! Por todo lo que sufriste y como nos mantuviste a nosotros y a mamá ¡Gracias papá! Por el camino trazado que con tu ejemplo has dejado y que es pura realidad ¡Gracias papá! ¿Por qué nos diste consejos de cómo llegar a viejos y con mucha dignidad? ¿Por qué nos quisiste tanto entre risas y entre llantos? Por eso gracias papá ¡Gracias papá! Por darnos lo que nos diste y hasta la vida escuchiste cuando hubo necesidad ¡Gracias papá! Por las noches de desvelo que según dijo mi abuelo fueron muchas y en verdad ¡Gracias papá! Por las vagancias pasadas que merecían regañadas y me diste libertad ¡Gracias papá! Con consejos y con mimos con coraje y con cariño así lo hiciste papá ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá!